Hola Capricornio, hoy es viernes 21 de junio de 2019 y antes que nada comentarte que en tu Instagram personal que tenemos habilitado para tu signo, el que aparece en pantalla arriba a la derecha, Club de Capricornio, ya tienes disponible una nueva frase, hemos subido una nueva foto por si quieres echarle un vistazo. Vamos ahora con tu predicción para hoy. Tienes un viernes en que augura muchas situaciones novedosas, especialmente en el lugar donde estés empleado o empleada. Tus compañeros o compañeras de trabajo reconocen tus esfuerzos y tus méritos. Un evento social o una actividad de carácter humanitario en tu empleo te causará mucha alegría y al mismo tiempo te dará la oportunidad de demostrar otros talentos que hasta ahora se desconocían por los demás. Además, en el amor habrá un regalo inesperado, una invitación que te tomará por sorpresa, pero que te causará mucha alegría y satisfacción. Apóyate en tus experiencias, pero no olvides tus intuiciones. Vamos ahora con los detalles precisamente del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud hay un entorno planetario de mejoría a tu alrededor y te sientes mucho más aliviado o aliviada de tus trastornos. Espera un día muy positivo en este aspecto, tan importante en tu vida, porque la salud es el mayor tesoro que tenemos. Consulta con un médico para seguir sintiéndote mejor, mejor y mejor. Para el trabajo, aunque no te agrade del todo, deberás entrar un poco más en el juego social dentro de tu trabajo y aceptar algunas invitaciones. Ya sé, Capricornio, ya sé que a veces el tema social te abruma un poco, pero una actitud aislada o demasiado privada podría tomarse mal y causar dificultades laborales con tus compañeros, así que intenta, aunque sea un esfuerzo, relacionarte un poco con los demás. Para el ámbito económico, te mueves dentro de un ciclo que requiere prudencia, pues el dinero llega, pero no con rapidez y si no lo ahorras, según lo que vayas recibiendo, podrías terminar con mucho menos de lo esperado. Es hora de controlar el derroche y comprar solamente lo necesario. En cuanto al amor, comienza una etapa feliz en el que muchos sueños se materializan y tus deseos más profundos encuentran gran expresión. Declara tus sentimientos y exprésate con ternura, ya que lograrás muchísimo más. Si estás soltero o soltera, se avecina una preciosa aventura y te lo vas a pasar en grande. Además, si ya tienes una pareja estable, es que hoy la felicidad abundará. Y sobre todo, si estás solo o sola, también puedes disfrutar de esos momentos de soledad, pero sin olvidar esa parte sociable de la cual dependemos en esta sociedad. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía es neutral, por lo tanto no tienes ningún sobresalto, te sientes en todo el día bien, o sea, sin ningún sobresalto, ni para bien ni para mal. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la calma interior, que precisamente es como la clave de tu propia personalidad, esa forma tranquila para hacer las cosas sin que parezca que nada te altera, como que las soluciones o las respuestas vienen dadas de por sí. Y en negativo, lo que tienes que evitar es irte al extremo de la inacción y no actuar en el momento adecuado, pensar que todo se solucionará por obra y gracia sola. Y también evita la dispersión de energía, haciendo muchas cosas a la vez, porque no es nada recomendable. En cuanto a si estás estudiando, hoy como estudiante puedes tener un día de un poquito de pereza. Hoy puede ser, pero por el hecho de que des a lo mejor por sentado o por sentada cosas que no deberías dar por sentado o por sentada. O sea, es como que de alguna forma tienes que estudiar, tienes que repasar, tienes que aunque sea leer por encima, pero que no te dejes embargar por la pereza, porque si no, aunque creas que lo tienes todo bajo control, podrías saltarte algo importante. Por lo menos revisa. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo tienes como una gracia natural, como un saber hacer, como algo diferente que os une de una forma muy interesante. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio. Hoy con Scorpio se aclaran muchas dudas, se aclaran muchas cosas que necesitaban precisamente aclaración y te vas a sentir muy bien. Vas a sentir que con Scorpio por fin pones en contexto algunas cosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy con Sagitario no sale nada malo, todo lo contrario. Todo lo que se hace es para el bien común. Todo lo que se hace hoy con Sagitario es de una forma muy intensa y pueden surgir nuevas ideas, nuevos valores, nuevas cosas que tengáis que hacer. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.